Muchos de vosotros quizá os habéis preguntado alguna vez, bueno, ¿cuál es mi sitio en la iglesia? ¿A dónde el Señor me está llamando específicamente a servir? Porque yo sé que muchos queréis servir, queréis involucrar en distintas áreas, pero quizás no sabéis cuál es el llamado específico que Dios os ha hecho. Algunos quizá han encontrado su lugar en la alabanza, otros en la predicación, en las presidencias, los técnicos de sonido, los de la limpieza, bueno, hay muchas áreas, la escuela dominical, pero quizás muchos todavía os preguntáis, bueno, ¿y cuál es mi llamado? ¿Y cómo puedo yo servir al Señor? Yo todavía no he descubierto mi llamado específico. Mira, independientemente de cuál sea el llamado específico que Dios te ha dado, todos, todos, sin excepción, sea cual sea nuestra edad, sea cual sea nuestra experiencia en la fe, sean cuales sean nuestros dones, sea cual sea nuestra personalidad, si somos más tímidos o menos tímidos, más extrovertidos o más introvertidos, sea cual sea, todos hemos recibido un llamado del Señor. ¿Cuál es ese llamado? ¿Lo sabéis? ¿Cuál? Predicar. Lo que en el Nuevo Testamento se conoce como la gran comisión, el hacer discípulo. Así que si no sabes lo que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer. La misión principal de la Iglesia, la misión principal por la cual Jesús te ha salvado, por la cual Dios te ha rescatado del reino de las tinieblas y te ha llevado al reino de su amado Hijo, es para que tú prediques el Evangelio. Esa es tu misión principal. Lo demás son misiones secundarias, también importantes, pero la principal, tu propósito en la vida como cristiano es este. Y me gustaría que pudiéramos meditar hoy brevemente en un solo versículo. Así que si podéis acompañarme en vuestras Biblias, al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Es el último versículo del Evangelio de Marcos. Está en la pantalla también. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Voy a leerlo. Dice así. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Déjame leerlo otra vez. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Un versículo corto que yo voy a dividir en cuatro partes para que sea más fácil de recordar. ¿Vale? En este versículo podemos contestar a cuatro preguntas. La primera de ellas, el qué. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? ¿Qué es a lo que el Señor nos está llamando? A nosotros. En segundo lugar, el quién. ¿Quiénes fueron llamados a desarrollar esa misión? ¿Quiénes tenemos que involucrarnos en esta misión? En tercer lugar, el cómo. ¿Cómo podemos desarrollar esta misión? ¿Cómo vamos a conseguirlo? Y en cuarto y último lugar, el dónde. ¿Dónde tenemos que hacer esta misión? ¿Dónde nos está llamando Jesús que pongamos en práctica esta responsabilidad? Vale, en primer lugar, el qué. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué hicieron? Salieron y predicaron. Predicaron. Mirad, el verbo predicar, que se utiliza aquí en griego, significa literalmente proclamar como un heraldo. Ahora, ¿qué es un heraldo? Quizás es la primera vez que he escuchado esta palabra. Un periódico, sí, hay un periódico que tiene el nombre de heraldo. ¿Qué es proclamar como un heraldo? Tiene cierta relación. Aunque al periódico le hayan puesto heraldo, pues no es casualidad, ¿no? Mirad, un heraldo es una persona que estaba entre el soberano, entre el rey y el pueblo, ¿vale? Y la misión del heraldo era proclamar, hacer público, declarar abiertamente, de forma clara y fiel, el mensaje oficial que le había sido entregado por el soberano, por el rey, ¿vale? Un heraldo no tenía el derecho de opinar sobre ese anuncio, ¿vale? Él no podía decir, bueno, a mí me parece que... No, 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 no. Él no podía matizar el mensaje, adaptarlo a su forma para que sonara más bonito, no podía acomodarlo al gusto de la época, no podía actualizarlo. Su única misión, lo único que a él se le exigía era ponerse en mitad de la plaza pública y soltar el pregón. Decir lo que el soberano le había dicho, tal cual se lo había dicho. Ahora, ¿cuál es ese mensaje del que ellos deben ser heraldos? ¿Cuál es ese mensaje que ellos debían predicar? Si vosotros miráis en vuestras Biblias, cinco versículos antes se da la respuesta. ¿Qué dice en el versículo 15? Que Jesús les dijo, ¿cuál es el contenido de ese mensaje? ¿Vale? En el versículo 15, si lo puedes poner aquí en este mismo capítulo, fíjate lo que Jesús les dijo a los discípulos. Id por todo el mundo y predicad, pero ahora añade, ¿qué es lo que hay que predicar? El Evangelio, que literalmente, como ha dicho Antoñita, significa la buena noticia de Jesucristo. Predicad el Evangelio, o sea, el mensaje que como heraldos estamos llamados a proclamar es el Evangelio. Ese es el mandamiento principal de la Iglesia. Esa es la misión principal que Jesús te ha entregado. Así que si no sabes cuál es tu llamado, pues ya sabes cuál es tu llamado. Predicar el Evangelio. Ahora bien, déjame decirte lo que no es predicar el Evangelio. Porque muchas veces podemos creer que estamos predicando el Evangelio y quizás no lo estamos haciendo. Bueno, predicar el Evangelio no es dar discursos moralistas acerca de lo que está bien y está mal. Eso está bien, eso está mal, eso es pecado, eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es simplemente dar pan al hambriento y ayudar a los pobres. Eso hay que hacerlo y está bien y es nuestra misión como cristianos. Pero eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es portarse solamente bien en el instituto o en la universidad, jóvenes. Predicar el Evangelio no es solamente invitar a un amigo a la Iglesia. Predicar el Evangelio no es decirle a la gente que Dios existe o que tú crees en Dios. Predicar el Evangelio no es salir a la calle y decirle a la gente Dios te ama. Oye, no me malentiendas. Todo esto está bien y está bien que lo hagamos. Pero predicar el Evangelio no es simplemente esto. ¿El Evangelio qué es? Decídmelo vosotros. Vale. Predicar el Evangelio es predicar, exponer lo que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él. Él ha enviado a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar por nuestros pecados para salvarnos. Y eso exige, como estabais diciendo, el arrepentimiento sincero de nuestra parte y la fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que tu misión principal como cristiano es ser heraldo de Jesucristo. Publicar en primer lugar esta buena noticia. Vivir de acuerdo a ella, evidentemente. Y luego dejar que el Señor haga lo que bien le parezca. Ahora bien, la pregunta número dos. Ya hemos visto el qué. ¿Qué fue lo que hicieron? Predicaron el Evangelio. La pregunta número dos. ¿Quién hizo esto? ¿Qué dice el versículo? El versículo 20. Si lo puedes poner de nuevo. ¿Quiénes lo hicieron? Ellos. Dice ellos. Ahí no se aclara bien quiénes son. Ahora, ¿quiénes son esos ellos? Muy bien, los discípulos. Si estáis leyendo el contexto como Antoñita, pues entonces lo veis claro. Son los discípulos. Ahora, que quede claro que ellos no son un grupo de héroes. No son unos super heraldos, unos super manes. No son hombres super valientes. No son personas que han estudiado en un seminario. No son un grupo de líderes especialmente seleccionados por Jesús, por la valentía que mostraban. No, no. En todo caso era lo contrario. Si vosotros miráis en el versículo 10 de este mismo capítulo, si lo podéis poner en pantalla. Fijaos que ellos no eran hombres especialmente valientes. Fíjate lo que dice. Dice que yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, a los discípulos. ¿Y cómo estaban los discípulos? Estaban tristes y llorando en el mismo capítulo. No eran hombres especialmente valientes. Un versículo después nos dice que cuando María Magdalena les anuncia a estos discípulos que Jesús había resucitado, ellos ¿cómo reaccionaron? Dice que cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea que aparte de estar tristones, acobardados, encima son incrédulos. Son personas que tienen dudas en su fe. Personas que tienen y experimentan crisis de fe. El versículo 12, fíjate lo que dice. Dice que iban unos discípulos camino a Emmaus, cuenta la escena. Dice, pero después apareció de otra forma a dos de ellos que iban de camino. Está hablando de Jesús que se aparece a dos discípulos suyos. Siguiente versículo. El 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice? Y ni aún ellos creyeron. O sea, es que no creían. Es que tenían corazones duros. Eran tercos de cabeza. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ellos no se caracterizaban por tener una super fe. En todo caso tenían una super incredulidad. No eran un grupo de supermanes, como he dicho antes. Son gente débil y yo quiero que tú la mires ahí en el texto. Que están llorando. Que están tristes. Que tienen dudas en su fe. Que lo están pasando mal. Que están confundidos. Que tienen un corazón cerrado. Y lo que ellos necesitan es que Jesús los coja del pecho y los zarandea un poquito y les meta un meneo. Eso es lo que necesitan. Que le diga cuatro palabras bien dichas. Y de hecho, si vosotros leéis ese capítulo, eso fue lo que Jesús hizo con ellos. Si puedes poner el versículo 14, un versículo después. Fíjate lo que Jesús hizo. Dice, finalmente se apareció a los once mismos. Jesús. Y estando ellos sentados a la mesa, aquí los coge ya del pecho, ¿no? Y les reprochó la incredulidad y dureza del corazón. Esos son ellos. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les reprocha la incredulidad. Les echa en cara la dureza de sus corazones. Los culpa de no creer en el testimonio de María Magdalena, ni de los demás testigos. Jesús censura la conducta de ellos. Reprende sus actitudes. Les mete un zarandeo. Pero después, solo un versículo después, solo un versículo después, les da un trabajo. Id por todo el mundo. A pesar de vuestras dudas. A pesar de vuestros miedos. A pesar de vuestra incredulidad. A pesar de vuestras crisis. A pesar de vuestras debilidades. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Él los reprende, pero luego los afirma y los envía. Y esto es muy bonito. Esto tiene que darnos esperanza. Porque muchas veces pensamos que si no somos valientes para predicar. Si no tenemos grandes habilidades. Si no tenemos mucha fe. Pues que entonces no estamos tan capacitados. O que no podemos servir al Señor. No, no, no. El Señor quiere usarte a pesar de ti. A pesar de tu defecto. A pesar de tus debilidades. Tenemos que dar gracias al Señor. Y yo te animo a que lo haga. ¿Y dónde está ahí? Decir Señor, gracias. Porque tú no me dejas cogiendo polvo. En el baúl de los recuerdos. A pesar de mi lucha. A pesar de mis pecados. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias porque cuando tropiezo. Pues tú me das tu reproche. La palabra eso es lo que hace. Amonestarnos. Es un espejo que nos muestra lo que está mal. Y nos amonesta. Y nos da un reproche. Pero es un reproche cariñoso. Y nos mete un meneo. Pero lo está haciendo porque nos ama. Porque el Señor quiere utilizarnos. Él nos riñe, nos regaña. Nos corrige. Pero luego, ¿qué es lo que hace Jesús con ello? Nos pone en el arco. Y nos lanza al blanco de sus propósitos. Eso es lo que Él está haciendo, ¿no? Así que, tú que me escuchas hoy. No importa cuáles sean tus dones. No importa si estás pasando por un momento más difícil. Si estás desanimado. No importa si eres introvertido o extrovertido. Si tienes miedo. Si no lo tienes. Jesús quiere usarte. Y Él quiere usarte probablemente mucho más de lo que puedas imaginar. Ahora, quizá te preguntes. Bueno, ¿y cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a ser yo un heraldo de su Evangelio? Si yo soy tan tímido. Si me trabo hablando. Imagínate que me hacen una pregunta y ahora no sé qué contestar. Y si se ríen de mí cuando les predico el Evangelio. Ahora, quiero que pienses que estos discípulos, que eran cobardes, que estaban llorando, que eran tristones. Ellos se planteaban las mismas preguntas que tú te estás planteando. Ahora, ¿qué dice el versículo 20? Si podemos volver. Vamos a contestar la tercera pregunta. ¿Cómo hicieron ellos esto? Ya hemos visto el qué. Predicaron. Hemos visto el quiénes. Ellos. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo consiguieron? Dice el texto. Ayudándoles. Bueno, lo leo desde el principio. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Cómo? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ahora, ellos no eran hombres valientes. Algunos de ellos eran tímidos. Muchos no tenían estudios. Jamás habían estudiado en un seminario. Incluso tenían dudas, luchas personales. Eran de carne y hueso como tú y como yo. Enfrentaban los mismos miedos que enfrentamos tú y yo. Cada vez que vamos a compartir el Evangelio. Pero si tú sientes esos miedos, si tú te dices a ti mismo. Ay, madre mía, si se ríen de mí. Ay, madre mía, si me hacen una pregunta y ahora yo no sé qué decirle. Mira, no te agobies por esto. No te frustres si al predicar el Evangelio a ti te rechazan. No te frustres si se ríen de ti. Si piensan que el Evangelio es una locura, una tontería. Porque Jesús no te está llamando en este versículo a tener éxito. Jesús no te está llamando a eso. Jesús simplemente te está llamando a predicar el Evangelio. De los resultados se encarga Él. Eso no depende de ti. Tú cumple tu parte y este texto nos dice que Dios se va a encargar de la suya. Dice el versículo 20 que cuando ellos salieron y predicaron, cuando ellos cumplieron su parte, Dios hizo la parte que a ellos no les correspondía. Ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales. Ayudándoles al Señor. Ellos comprobaron que cuando ellos decidieron obedecer a Jesús, a pesar de sus miedos, de sus inquietudes, experimentaron que más allá de su fuerza, más allá de sus habilidades, más allá de sus dones, se manifestaba la potencia, el poder de Dios, a través de sus vidas. Ellos se quedaban sorprendidos. Decían, ay madre mía, ¿y cómo el Señor me ha utilizado? Con lo torpe que yo soy. Lo que este versículo enseña es que Dios se compromete, Dios se compromete a ayudarnos, ayudarte a ti, si tú te comprometes a servirle y obedecerle predicando el Evangelio. Y el Señor que se está comprometiendo a ayudarte no es alguien muy poderoso. Es que es el Todopoderoso. El Señor que se está comprometiendo a ayudarte no es alguien que tiene el control sobre casi todas las cosas. No, no, no. Es que es aquel a quien le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, que está sentado a la diestra de Dios, que gobierna. Dice el versículo 19, un versículo antes, si lo puedes poner, que el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó, ¿dónde? A la diestra de Dios. Esa expresión a la diestra de Dios indica que Jesús se sienta en el lugar de más honor, de más autoridad, de más dignidad, de más poder, que Él gobierna. Y ese Jesús que tiene dominio sobre todas las cosas, es el Jesús que se ha comprometido en el versículo 20, si lo puedes poner de nuevo, a ayudarte cada vez que tú prediques el Evangelio en tu familia, con tus vecinos, en tu trabajo, en este pueblo de Torre del Campo, cuando salgamos en impacto en el mes de agosto. Y esa verdad de que el Señor va a ayudarnos, tiene que darnos mucho descanso, tiene que animarnos a cumplir la misión, la gran comisión. Porque tenemos que recordar que no dependemos de nosotros, de nuestras habilidades, que no depende de ti, que el Señor te va a sorprender, que Él te va a respaldar. Entonces sal, sal sin miedo, sin fijarte en los resultados, de los resultados se encarga Él. Tú haz tu parte, ser un heraldo. Ahora, la cuarta y última pregunta. ¿Dónde desarrollaron ellos esta misión? ¿Dónde estamos llamados a desarrollar esta misión? Dice el versículo 20 que ellos saliendo predicaron ¿dónde? En todas partes. La orden de Jesús, en el versículo 15, fue precisamente esa. Id por todo el mundo y predicadle por todas partes. Eso fue, si tú miras los evangelios y si tú miras el libro de los hechos, eso fue precisamente lo que hicieron los discípulos. Allá por donde iban, iban predicando el evangelio. De Jerusalén a Antioquía, de Antioquía hacia Menor, que si luego recorrían y se iban a Roma y tal. Todos lo recorrieron, predicando el evangelio, dando testimonio, confirmando las iglesias. Ahora bien, los discípulos ya no están, esos apóstoles ya no están. ¿A quién le toca entonces desarrollar esa misión? Nosotros somos ahora esos discípulos de Jesús. Nos toca a ti y a mí predicar ese evangelio. Así que, quizás podemos decirle al Señor, Señor, hazme conocer mejor la dulzura de tu evangelio. Ayúdame a comprender la belleza de este evangelio, a quedar cautivado, sorprendido. Apreciarlo por encima de cualquier otra cosa. Porque si tú lo aprecias de verdad, tú no vas a poder callarlo. Es que esto es una buena noticia de verdad. Si a ti te toca la lotería, pues me cuesta mucho que no se lo diga a nadie. Porque es una buena noticia. Las buenas noticias se cuentan. Pues esta es la mejor noticia que nos ha podido tocar. En tu instituto, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu familia, en tu pandilla, en tu grupo de amigos, predica el evangelio. La pregunta que yo quiero dejar hoy de reflexión es la siguiente. ¿Qué estás haciendo tú hoy con la misión que Dios te ha encargado de predicar el evangelio? Piénsalo. ¿Estás haciendo esfuerzos intencionales por obedecerla? O quizás estás justificándote diciendo, bueno, eso pertenece a otros, a los misioneros. No es así. Antes Tony ha dicho en la oración que somos misioneros 24 horas. Todos, todos los creyentes hemos recibido esta misión. Somos misioneros 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué estás haciendo tú para cumplir esta misión? En este último mes, ¿cuántas veces le has predicado el evangelio a alguien? Mire, lo que voy a decir quizás es más fuerte, pero es que es así. Esto es muy sencillo. Si alguien aquí dice, Jesús es mi Señor. ¿Cuántos dicen eso? Jesús es mi Señor. ¿Cuántos lo decimos? Vale, imagino que todos, ¿no? Vale. Si alguien dice eso, si tú de verdad dices, Jesús es el Señor de mi vida, ¿tú sabes lo que eso significa? Que Él manda y tú obedeces. Eso es lo que significa que Él sea Señor de nuestras vidas. Ese es el cristianismo. Bien, pues si alguien aquí no está obedeciendo lo que dice su Señor, entonces no es tu Señor. A lo mejor tú crees que es tu Señor, pero ojo que Jesús dijo, oye, que muchos me dirán un día Señor, Señor, y no todos entrarán al reino de los cielos, ¿eh? Sino los que hacen, los que hacen. Dice Mateo 7, 21, lo leo yo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que hace, el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad del Señor, ese es el discípulo del Señor. El que obedece a Jesús, ese es el que tiene a Jesús como Señor. Ahora, si yo digo que Jesús es el Señor de mi vida y Él me está diciendo que vaya por donde vaya, predique el Evangelio, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Predicar el Evangelio. Ahora bien, si tú reconoces que te cuesta compartir el Evangelio, si tú reconoces que tu corazón quizás está frío, que no eres valiente para esto, hoy es un buen momento para decir, Señor, yo reconozco que mi corazón está frío. Señor, yo reconozco, pues que me falta compasión por las personas, por el destino eterno al que van a ir si no conocen a Jesús. Señor, lléname de tu espíritu como llenaste a tu discípula en aquel tiempo para ser valiente y predicar el Evangelio a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a ser un testimonio, una carta abierta para ello. Dame la oportunidad. Quizá podría apartar a lo largo de la semana un tiempo, una hora, para salir a la calle sin distracciones, sin móvil, sin whatsapp, y simplemente ver a las personas y orar y decir, Señor, dame, pon carga en mi corazón por la salma de aquellos que se están perdiendo sin ti. Puedes pasear por la ciudad, mirar a la gente y decir, Señor, dame lágrimas. Dame lágrimas, de verdad, por el destino eterno que les espera si no te conocen. Y es verdad que no siempre, no siempre que nos encontramos con una persona, pues podemos soltar el mensaje del Evangelio, porque esto no es lanzar, como lanzar una piedra, esto no funciona de esta manera, ¿no? No podemos forzarlo. Es verdad que tenemos que ser sensibles, pero pide al Señor oportunidades y no te van a faltar oportunidades. ¿Por qué no oramos? El Señor nos ayude como iglesia y como creyentes a poner en práctica esta gran comisión, que es la misión principal de la iglesia. No podemos desvincularnos nunca, como iglesia local ni como creyentes, de la gran comisión. Y es un mensaje sencillo, que todos hemos escuchado mil veces, pero que por una u otra razón, a veces, tratamos de meter debajo de la alfombra y nos cuesta llevarlo a la práctica. ¿Vamos a orar? Señor Jesús, queremos pedirte que tú quites los temores de nuestro corazón, porque los hay. Muchas veces tenemos temores, y esos temores impiden que prediquemos el Evangelio con valentía, con naturalidad. Señor, yo quiero pedirte para que a cada uno de los que estamos hoy aquí, tú puedas darnos oportunidades de predicar tu Evangelio de una manera natural, simpática, agradable. Que podamos ser un vocero, un heraldo tuyo, en medio de este pueblo, en medio de los pueblos donde vivimos. Señor, danos fe, danos fe para tener la certeza de que si nosotros hacemos nuestra parte, tú vas a hacer la tuya. Tú nos vas a respaldar, tú nos vas a ayudar, y saber que los resultados, pues, dependen únicamente de ti, Señor. Señor, te ruego por esta semana, esta próxima semana, que tú nos puedas dar oportunidades para ser intencionales, para predicar la buena noticia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque un día estaremos cara a cara delante tuya, y también se nos pedirá cuenta, Señor, de cómo hemos invertido nuestra vida, nuestras energías, nuestras palabras, y queremos, Señor, escuchar de ti, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos. Amén, Señor. Amén.